Bienvenidos, vamos, David sea el yo y Mario... ¿Qué? Fíjate que creo que es lo único que todavía no me temían de encantar los videojuegos, porque como que esas dinámicas de mundo abierto y animaciones luego no cuadran. Oye, o sea, el sí o no está raro que en The Last of Us los personajes brinquen. Sí, está raro. En todo modo, porque está bien raro el salto. Sí, está raro, la verdad, sí. Está raro el salto. Si se siente raro, se ve raro. Se ve raro. Se ve raro. Y también, de hecho... Esto que les decía a la vez del live con los anuncios de PlayStation, que yo creo que el futuro de los videojuegos no está en verse como la vida real, porque se meten en camisa de once varas. O sea, porque está muy cabrón llegar a ese punto de realidad, porque estamos acostumbrados a la realidad que vemos cualquier errorcito, por mínimo que sea. Es una pequeña mariposa. Tienes que... Tiene que haber una cierta inmersión para que sientas que si tu personaje salta chistoso, no rompa con su propio concepto, ¿no? Y, por ejemplo, les estaba comentando hace al que en The Last of Us también los personajes tienen un botón de salto. Sí. Pero el tato está muy como Dorothy en el bosque. O sea, si lo aprietas mucho se ve muy, muy gracioso. Sí, exacto. O sea, yo... Y, de hecho, creo que es un problema que tiene como los... O sea, como la industria del videojuego así, porque es como... Quieren subirte a 4K, quieren darte más FPS, o sea, quieren darte más contenido visual y no se centran en lo más importante. Si vas a hacer un juego realista, haz que sea realista, porque el momento donde pasan, pues, pequeños glitch o pequeñas cosas, o que la animación se ve rara, o sea, que dices, ¿eso no podría ser? Ahí pierde como esa inmersión que te da el juego y quieres que se vea realista. Entonces, a mí me gustaría más que se enfocaran en hacer mejor el juego como tal, las dinámicas y todo eso, a que se vea a 4K a 144 FPS, ¿no? O sea, es innecesario, pero... Sí, que al rato se vea que la pierna de tu personaje está en la cabeza, pero en 4K... Sí, exacto, es como, mejor enfócate, haz bien el juego, pero pues, o sea, entiendo por qué la tirada siempre es a... Hay que hacerlo a que se vea más mamalón, porque lo que pasa mucho en el mundo de la PC es que siempre hay, siempre hay, este... La tecnología va avanzando, o sea, tienes una tarjeta gráfica con la cual puedes jugar mamalón y a los meses te anuncian una nueva tarjeta que es mejor que la tuya y prácticamente tu tarjeta que era la más chida en ese entonces deja de ser la más chida en unos meses. Y entonces, la industria, pues, quieras o no, los desarrollados tienen que adaptarse, pues, a lo que está en la industria. Entonces, es... Ah, pues me están diciendo que las nuevas tarjetas van a correr. Sí, o sea, por ejemplo, ese güey se escondió y no hizo un hoyo. O sea, desapareció en la tierra. Entonces, yo, o sea, a mí me gustaría que se enfocaran más en hacer más inmersivo el juego y hacerlo bien a estarme dando 4K o 8K a altos FPS, ¿no? O sea, pero pues no, así va a ser. O sea, mientras la tecnología siga avanzando en que se vea más mamalón, pues no van a tener tiempo en arreglar lo que está mal todavía, lo que vienen arrastrando desde hace muchos juegos. Y es lo que escuché mucho de este juego, que creo que la parte gráfica y las animaciones y que los glitches y demás fue su punto flaco. Pero yo creo que el pedo es de que la gente como que les cuesta separar una buena mecánica de juego con que se vea... Real. A la altura de sus expectativas. Pero yo creo que también es un vicio que te está planteando el videojuego de entrada. O sea, si de entrada estás viendo un espacio muy realista, estás viendo como texturas súper detalladas donde cada disparo se ve y de repente pues ves estas cosas como de cuando tu personaje salta, aparece Dorothy en el bosque, pues dices, o sea, o véndeme un juego donde un salto de Dorothy en el bosque se vea natural, o véndeme un juego donde te comprometas con el tema realista del juego. Primero tenemos que salir de este juego. Sí, o sea, también lo que pasa es de que yo creo que ahí entra un poco en lo canibal. Eso es pequeño. Donde, por ejemplo, si lo piensas, tú cuando metes el botón de salto a tu personaje, al principio se puede ver normal. El problema es que ya si te fijas cómo los humanos realmente se mueven, nosotros no vamos por la vida saltando. No. Entonces ya es difícil porque mecánicamente puedes hacer algo que en la vida real no podrías hacer de la... Se vería raro. O sea, moverte por todos lados saltando te ves estúpido, ¿no? Entonces como que ahí es una diferencia entre chinos. O sea, si les doy esta herramienta, se va a ver raro cada vez que estén haciendo esto. Esas entretateras llevan al otro lado. Y es por el vicio, como dices, el vicio de esta generación de videojuegos de que todo sea lo más hiperrealista. Ver hasta dónde pueden llegar con el hiperrealismo. Puede ser más una tendencia, ¿no? Tal vez ya en el futuro ya... Pues no creo, ¿eh? O sea, bueno, es que también va a llegar un punto en donde se va... Se va... Ya se congeló. O sea, va a llegar un punto donde... O sea, va a llegar un punto donde ni siquiera vas a notar la diferencia ya. O sea, es como... Ya es 8K. Pero yo lo sigo viendo igual que en 4K. Es como... Va a llegar un punto donde ya se va a ver normal. Y yo creo que el punto ya está. O sea, la gente que sí consume a full 4K... O sea, no dudo que haya gente muy... Muy clavada que sí lo note. Pero yo creo que el 80% de los usuarios de consola y videojuegos en tele 4K... Si de repente su tele tiene algún modo que los pase a full HD... No lo van a notar. ¡Ey! Bájate. Bájate la pierna. Bájate la pierna. Te está fornicando la pierna. Dile no. Saca tu periódico y dile no. Eso no se hace. ¿Cómo llegaste aquí? O sea, pues sí. La verdad, sí. ¿Qué opinas, Mario, del realismo en los videojuegos? Tú que ya lo has jugado más. O sea, ¿qué es lo que más has detestado que te ha sacado de onda en este juego? Pues el crudo, o sea, como dicen, intenta verse muy real, pero... Ejemplo, miren esto. Pero eso pasa con todos los juegos. Sí, exacto. Solamente lo que me molesta más bien es que a veces los juegos intentan verse tan reales que de pronto ya todos empiezan a aparecer. Ahí es a donde debemos ir. Y a mí me gustan más, digamos, los juegos que mantienen un diseño gráfico interesante como Mario o como Sonic. No sé por qué todos lo estamos esperando, ¿no? Como Mario... Ay, no quiero decirlo, lo voy a decir. Sonic. Sí, y eso es lo que voy a hacer. O sea, creo que está más chido que... O sea, por ejemplo, no sé, voy a hacer lo de Mario. Por ejemplo, en Crash, o sea, se ve realista las cosas, las cosas, pero... Pero funcionan. Porque, por ejemplo, los saltos en Zelda... Ajá. Vas tú, Javi, vas tú. Porque Jigglypuff en Pokémon, va a decir. Ah, sí, Jigglypuff en Pokémon, güey, se ve muy chido. Y salta bien, dices. No, o sea, si seguimos la línea en Zelda, pues Link nada más salta cuando tiene que saltar. No hay un botón para que lo haga. Hasta abredor de guay. Sí, exacto. Y no se ve raro. Es que, pero... Pero es porque es cartoon, exacto. Porque no es realista. Y por eso no se ve raro. Es como, ah, pues es una caricatura saltando dentro de un mundo de caricatura. Y aquí es... Me estás vendiendo casi una película realista como la de Star Wars y pues ningún personaje de Star Wars en la película se la pasa haciendo eso. Y es que además ya son actores. O sea, los ubicas en la vida real, en sus papeles de en otras... Les digo que entramos a Long Cannibali porque hay un punto en el que las cosas que parecen humanas les puedes comprar muchas cosas porque solamente parecen humanas. Y hay un punto en el que ya se parecen demasiado a lo humano pero al mismo tiempo tienen como cosas... De hecho, según tengo entendido, sobre todo en el diseño del CGI cuando tratan de hacer este... modelados de rostros, es bien difícil no caer en Long Cannibali porque mientras más te sale pues bien el rostro, más te empieza a incomodar porque... Ay, güey... O sea, hay un chingo de factores. No sé si has visto este canal de los profesionales del CGI y reaccionan a X o Y. Ah, o sea, como que... Bueno, pero... Regresando al juego... O sea, porque ellos reaccionando en Star Wars cuando hacen joven a Leia. Ah, ya sé. Y los jóvenes dicen ah, es que las sombras aquí se ven raras, ¿no? Y tales por esto. Y ellos te hablan de su trabajo, lo que se dedican y dicen no, es que... Dense cuenta que tienes las sombras de los ojos, ¿no? La luz como tienen que... Un manguito. Salió un manguito y no lo vieron. Sí lo vi. Ah, salió el manguito de Resident ahí también anda. Pero pues sí, tiene razón, Javi, en ese punto. Sí, o sea, por eso se ve raro. Ahí está el manguito. Güey, no le pegas al manguito, muerde. También en ese sentido, en ese sentido, Mario tocó un buen... un buen punto que de repente los juegos están tan clavados en verse lo más realistas y más oclusión y más luces y más todo que se terminan viendo bien genéricos. Sí, es que es otro. Entonces, es como la onda de la estética de los ocho bits, por ejemplo, que los indies les encajan. Todo debe ser pixeleado y ahorita ya todo el mundo está en los pixeles de los dos pixeles. Bueno, no sé si todo el mundo, pero yo llamarte. Entre que están hartos y que ya muy pocas personas saben usarlo a su favor. O sea, es como cuando el diseño, por ejemplo, aprendes a usar la sombra paralela que dices, no mames, vamos a poner a todo. Y degradado. Los indies de repente es como de, pues vamos a usar pixel art para todo y no armoniza con el producto total. Yo creo que más que nada porque yo creo que es un poco de la estética del pixel art era como una forma barata para cortar costos y concentrarte en tu gameplay. Y ahorita como que muchos juegos es, ah, bueno, por ejemplo, ya estoy harto cada vez que veo un indies de Nintendo que es como el sucesor espiritual de Castlevania y este es como el Dark Soul de los plataformers. Estoy harto de ver plataformers, güey. Javi, odia a los plataformers. No, me encanta, me gustan mucho, está padre, me gusta mucho Mario Maker, Celeste, Shovel Knight. Ha llevado otra vez el discurso de y yo no tengo nada contra los plataformers, mi primo es un plataformer. No, me gustan, pero la verdad es que siempre que ves un indie es eso. Rosa celeste, sí. Pues es que, es que, es que sí, yo creo que más que, más que se vean genéricos es que tengan una buena historia, o sea, que no importa que ocupen el mismo motor de render, que es lo que luego, o sea, el Engine 5, muchos juegos que vienen de PlayStation 5, Xbox Series X, van a ocupar el Engine 5 y se van a ver casi igual porque es la misma iluminación, son los mismos efectos, o sea, van a ocupar ese motor para hacer esos juegos y se van a ver igual, pero creo que, o sea, yo creo que no importa tanto que se vea bien o realiza, sino que te muestren una historia, creí, bueno, atrapante, no creíble, atrapante y que funcione bien la mecánica del juego porque si te dan así como algo realista y no, no funcionan bien las mecánicas o la historia está aburrida, pues no te va a gustar y se va a ver genérico como dices, pero si mínimo te entregan una buena historia o una buena jugabilidad aunque tengan saltitos raros que a mí no me molesta que tengan, hayan saltitos solamente, a mí lo que me molesta de hecho son los los NPCs porque es como porque no los puedo usar no, porque te acercas a ellos y nada más se te queda ahí parado y así es como en la vida se te queda ahí parado o sea, en la vida real alguien si te le quedas así te diría güey, quítate o qué onda con este raro y ahí nada más es como que han apostado por ese lado como de que ser más interesantes a los NPCs también ahí vuelvo a meter una notita positiva en The Last of Us 2 que los NPCs se sienten se sienten vivos y en el caso de Star Wars este juego que estamos viendo ahorita creo que la historia y la jugabilidad son su fuerte y creo que sí implican el hecho de que de repente salte chistoso o que de repente la mierda se le vaya a la chingada lo veo sólido o sea, dentro de su juego es que se ve divertido exacto o sea, por ejemplo eres un Jedi entonces está está chido en juego creo que se ve muy padre Ponto a lo mejor sí pudieron corregir el pedo de la pierna y de los saltitos pero pues el juego hubiera salido en 2025 y pues la verdad es que a lo mejor a la gente ya no le hubiera interesado tanto y tampoco es rentable para el estudio mientras más tiempo tardes es más difícil y pónganme cero qué bruto pónganme cero qué bruto pónganle cero otra vez lo que está haciendo Mario ahorita me recuerda mucho al juego de Matrix o Naruto o Naruto pero hacer el efecto Matrix era bien chido está poniendo chakra en sus pies para poder correr por la pared así faltaba la referencia en este capítulo pero por ejemplo esto que estás haciendo es tutorial es lineal se descubre en el juego o cómo es lineal pero no el flashback era para aprender una habilidad o sea así aprendes habilidades en este juego pero ok ok pero me refiero a o sea si tú quisieras ahorita podrías irte de ahí o tienes que a fuerza hacer eso al principio a fuerza tienes que hacer ah ya o sea se puede decir que todavía estamos dentro como del tutorial es que no el juego no termina de enseñarte cosas hasta 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 que muere ah mira no quería caer encima de la ranota y terminó cayendo sobre la rana ese dragón de cómo entregar a mi dragón se ve chido pues de hecho en esta parte el juego dejó de parecerse a un charter y empezó a parecerse más abajo por los monstruos por el plataformeo y el mundo semi abierto pues es que también es que también siento que está difícil ya en un punto comprar los videojuegos así como hay otro juego de carreras o hay otro juego de plataformas porque pues ya está casi todo inventado sería como la historia está chida el diseño está chido porque pues existen tantos juegos que tienen como la misma jugabilidad que siento que es como difícil ya decir ah me recuerda pues como lo que decía de de playstation all stars ¿no? o sea hay tantos juegos como de ese tipo adiós se murió Mario o sea hay tantos juegos de ese tipo que obviamente hay uno que reina que es este que es smash y ni se diga pero hay muchos juegos de ese estilo entonces como que no sé es a veces complicado tratar de de decir que es o sea como no sé como hablar así de ah es que este plataforma me recuerda tal cosa porque es obvio que lo va a hacer casi todo es una referencia de todo ¿no? yo soy una referencia de un buen de cosas exacto entonces por eso creo que creo que es como la historia ¿no? o no sé la historia la jugabilidad es lo que la hace pues diferente ah mira hasta que por fin apareció la textura exacto es lo que mencionábamos en las netas que luego la textura tarda en reacción pero es raro ¿no? es una escena ya pre-rendereada o sea no no tiene que o sea es un error y al mismo tiempo te habla como de que el juego está cargando las cinemáticas y el gameplay al mismo tiempo o sea es como un error y un logro al mismo tiempo raro no sé si que mal lo logro pero es raro sí porque mira ahorita puedo agarrar aquí y cambiarme el color a mi traje ay ya me voy a darme un poncho pero no me quiero poner un poncho porque se ve ridículo ponte el poncho póntelo póntelo el blanco el techo blanco ponte el poncho blanco cambio el color a mi rocita amarillo y puedo cambiarle mi nave a amarillo es el chido sí el techo blanco pon el techo blanco increíble increíble ¿ves? el techo blanco si quieres conseguir el secreto maravilloso de la maravillosidad tienes que conseguir pasar los logros que te estoy pidiendo que hagas si no los haces te vas a morir ah chingada yo leí algo muy diferente a lo que Mario dijo mira la verdad es que no sé a dónde estoy aquí se siente súper húmedo y la verdad es que me da mucho cuqui pero bueno maldita sea entonces solamente ponte a entrenar y hazme sentir orgulloso que en paz descanse si te acercas a mí no vas a poder hacerlo pues soy un holograma oye ¿por qué te me quedas viendo con esa cara de idiota por favor solo soy un holograma de una persona normal y de hecho actúas como si nunca hubiera visto eso no así se da un poco de miedo los ojos no tienen vida pues mira da más miedo tu mamá en tenis bañándose tu mamá se baña en tenis nos está diciendo que tenemos que ir a estos templos Jedi para poder encontrar las partes de un holocron Jedi ¿de un holocron? en el nombre de todos los niños sensibles a la fuerza de todos los niños sensibles órale o sea vamos a ir como la cigüeña vamos a ir buscando bebés pero si este holocron Jedi cae en las manos incorrectas los Sith podrían matar a todos los Jedi con los aspirantes a quien bueno dime pollito te voy a empezar a decir pollito porque estás amarillo oye ¿por qué está amarillo? yo estoy solo estoy enamorado de ti pequeño yo también es que estás bien cagado no puede ser nuestro Wally bueno me da pena porque eres solo una máquina podemos hacer el amor si quieres oh Dios él tiene pipi y lo meten las maquinitas para poder acceder a ella la máquina va a ser activa si ajá me están picando los anjudos quieres conocer unos amigos míos guiño 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 destino desbloqueado zafaera la zafaera déjame matar a este brother mata al de cómo entrenar a tu dragón si se parece si me gusta ese animalito me gusta es chido es como un mango y un maldito a la vez si y cocodrilo a la vez tal vez tal vez conquistemos al mundo como siempre consigamos un holocrux holocron ah el holocron el alacrán puedo ir a la pipi ajá si puedes que me dio al alpeño señores salination salいや si 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 no y y si si se si si Gracias.